Música Para mí ser cafeicultor es todo, por una sencilla razón, de que es la manera de yo... Pues yo soy feliz con la cafeicultura y nunca hablo de ella, porque hay gente que habla mucho de la cafeicultura, y en realidad no, la cafeicultura es buena sabiéndola tener. El café sale muy bueno porque el beneficio del café empieza desde la recolección, que tiene que ser solo café maduro y una buena administración en el lavado, en la fermentación y secado al sol. Música Para yo llegar a donde estoy en este momento, mi familia, me he preparado. Han sido 35 años de trabajo, de esfuerzo, en los cuales ya hoy se ve reflejado lo que tenemos. Música También estamos en un proyecto o en un proceso de unos concursos, que se llama Yara Champion, y ya estamos pues para empezar a hacer ese concurso, ya tenemos el café acopiado para eso, y hay que seguir aplicando productos buenos. Música Muy rico. Para mí este café es una bendición de Dios, que nos da el sustento de cada día. El café especial es lo mejor que hay en este mundo, yo creo yo pues que existe. Un café especial se lo toma cualquiera, cierto, con mucho orgullo. Música El asunto del café pues es una herencia de nuestros padres, que nos han dejado a nosotros, entonces aprendimos a trabajar del café y a conocer el producto, y entre más bien trabajemos pues mucho más mejor para levantar las familias, seguir con las familias adelante. Y los productos de Yara pues, pues ya cuando los conocimos, vimos que eran unos productos que nos dan buen rendimiento en la producción del café, y entonces, y en cuestiones de fertilización. Entonces ya vimos que necesitábamos de ese producto, y entonces nos acogimos a él. Música ¿Café y abejas? No, yo creo que es la combinación perfecta, la combinación perfecta de lo de las abejas y el café, tiene usted su producción del café, y si usted tiene un cultivo de esto, y tiene abejas, ¿qué ganancia tiene? La polinización. Lo más importante de un cultivo, cual es que el cultivo sea café o abacate, es la polinización. Si usted tiene abejas, le polinizan y da más fruto, el grano llena, completo, porque cuando usted no tiene polinizadores, sale mucho vano. Yo he participado, ya es la segunda vez que he participado en concursos, pues me gustaría sí ser uno de los ganadores, o me gustaría ganar y me gustaría pues que conocieran mucha gente, conociera y le gustara incentivarse para que produzcan buen café, de buena calidad y se animen a participar también. La finca inicialmente era de los abuelos, entonces al fallecer ellos ya le quedaban los hijos, mi papá era uno de ellos, entonces se levantó la sucesión, se partió y nos vinimos para acá a trabajar el café, eso, y llevamos acá ya 15 años trabajando con el café. Pues tener alta calidad, que me digan en el papel de Concafet, que es de alta calidad, eso para mí es un orgullo y de verdad que, todo esto se lo agradezco a Yara, porque sin Yara imposible, porque de verdad ese es el abono que yo utilizo. Haz parte de nuestro café Baillara, juntos por el futuro de nuestra pasión. Música 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 Gracias por ver el video.